Gracias a solubles, instantáneos Don Café y Café de la Prensa del Guaya Fiscal. Bienvenido. Hoy, 28 años que celebra el Cantón de Buena Fe. Sí, sí, hoy es 7 de agosto, el día de cantonización del Cantón Buena Fe. Estamos regocijados y le mando la cantonización de este floreciente cantón. Aquí estamos todas las autoridades homenajeando a nuestro cantón. En nombre suyo, ¿qué le dice más que más al doctor Eduardo Mendoza cumpliendo? Ya no como en años anteriores, usted sabe de motivos que hay de sanidad, no solamente aquí en el país, sino a nivel nacional. Bueno, realmente mi nombre es Flor Ferri, fiscal de este Cantón de Buena Fe. Y quiero felicitar a la labor deseogeada por el alcalde durante toda su administración porque ha demostrado un excelente trabajo en bien de la comunidad. ¿Qué tiempo como fijaos? Aquí tengo como fiscal desde el inicio de este cantón. ¡Ay, qué bien! Le necesitamos un mensaje para aquí, para la provincia del Guaya y a nivel de todo, en especial para los ríos y el Cantón de Buena Fe. Bueno, mis saludos para todos y cada uno de los habitantes de este Cantón de Buena Fe y también para la ciudadanía a nivel nacional esperando que estas festividades del Cantón de Buena Fe sirvan para concientizar a la ciudadanía en lo que manifestó el alcalde. Yo creo que realmente la labor que se ha desempeñado en la alcaldía en cuanto a la bioseguridad ha sido magnífica ya porque ha bajado magníficamente lo que es esta enfermedad del COVID. Y más que todo, la labor que el alcalde ha desempeñado en esta ciudad ha sido extraordinaria. Él, conjuntamente con el Ministerio de Salud y las otras instituciones del Estado, han tratado de contrarrestar este mal que está acarriando en nuestra ciudad. ¡Viva Buena Fe! ¡Viva Buena Fe! Recorriendo el Cantón de Peter Roquevera, por hubris y tetanio, con café y café oro.